El regidor sanroqueño comenzó su balance refiriéndose a los dos percances más destacados ocurridos en el Valle del Guadiaro. Por un lado, el corte de tráfico que se produjo en la carretera A2102, conocida como carretera de Puente del Hierro, debido al desprendimiento de un talud. Por otro lado, en la avenida de los Cortijos de Sotogrande se produjo la pérdida de una parte del vial, causando la caída de un vehículo. En el área de la bahía, mientras se produjo un corte de tráfico en las puertas de la antigua Interquisa, en el polígono de Guadarranque. Un temporal que principalmente la noche del sábado al domingo y durante la mañana del domingo provocó numerosas incidentes en todo el municipio. Que resumo, en primer lugar en la zona del Valle del Guadiaro, con dos incidencias claras. Incluso tuvimos que cortar el tráfico de comunicación entre las barriadas de Guadiaro y San Enrique, en la carretera andaluza, la A2102, que comunica estas dos barriadas y que para todos es conocida como la del Puente del Hierro. Un desprendimiento de una parte de una ladera, de un talud. Y desde el mismo día, la Delegación de Obras y Servicios, el teniente alcalde de Valle del Guadiaro, Oscar Ledesma, estuvo pendiente de recuperar el tráfico de ese vial cuanto antes y en la misma mañana y tarde de ayer estuvieron trabajando. Ya hoy está recuperado el tráfico en esa incidencia. Una segunda incidencia más grave, en este caso en la urbanización de Soto Grande, en la zona de Arenillas y más concretamente en la avenida de Los Cortijos, donde desgraciadamente las abundantes precipitaciones provocó la pérdida de una parte del vial, en este caso de esa avenida de Los Cortijos, con incluso la caída de un vehículo en una pérdida de lo que era anteriormente un ovoide, de unas dimensiones que quizás no sean ajustadas a las necesidades de estas precipitaciones y que ha provocado que tengamos la interrupción del tráfico y la necesidad de acometer una obra relevante. En la mañana de hoy, técnicos del área de urbanismo han estado visitando este problema, acompañados por responsables de la entidad urbanística de conservación de Soto Grande. Estamos analizando las distintas modalidades y formas de recuperar cuanto antes este tráfico. Pedir disculpas a los vecinos porque, sin embargo, la magnitud de ese incidente hará que ese corte de tráfico sea durante varias semanas. Estamos preparando las necesidades y se va a redactar un proyecto de manera urgente e inmediata que sí va a asumir la oficina técnica o el área de urbanismo, la redacción del mismo proyecto y luego valoraremos el cómo se va a realizar la financiación y la actuación de ese segundo incidente de la zona del Valle del Guadiá. Ahora le traslado incidentes en el área de la Bahía y, más concretamente, un tercero en el polígono industrial de Guadarranque, que provocó también la interrupción del tráfico en este polígono, conocida como las puertas de la antigua Interquisa, que durante ya la tarde-noche de ayer pudimos recuperar y que, además, supone la necesidad de acometer otras obras, en este caso, vamos a decir, aditivas, porque ya se realizó una actuación en el principio de mi mandato de Gobierno como alcalde, en una actuación en esa zona que cruza por debajo de la vía del tren y que, desgraciadamente, el temporal que tuvimos este fin de semana ha sido de una magnitud incluso mayor a la que se preveía y tuvimos el corte de ese tráfico. Una cuarta incidencia, en este caso, de inundaciones y de salida del río Guadarranque, en este caso que afectaba a varias zonas de barriadas de la estación de San Roque, en algunos de los tramos del río Guadarranque, de Tarahilla y, finalmente, de la propia barriada de Guadarranque. Como digo, margen del río Guadarranque, margen izquierdo, el que nos acompaña en la titularidad del municipio de San Roque y que, desgraciadamente, hubo afecciones en distintos patios de viviendas privadas en la estación de San Roque y, finalmente, también en Guadarranque. Y todo ello provocado, además de por las elevadas precipitaciones, por una barrera antinatural, una barrera que tenía un cometido, una barrera conocida por todos como la barrera antinarco, pero que esa barrera antinarco, cuando ya se estaba construyendo, los técnicos municipales advirtieron de esta realidad. También hubo inundaciones producidas en diversos puntos de las barriadas de Estación Taraguilla y Guadarranque por la salida del río Guadarranque de su cauce, afectando a varios patios de viviendas particulares. Ruiz Boix recalcó que esta situación podría haberse evitado de no existir la barrera antinarcos que ha provocado el denominado efecto presa de Castor, al retener gran cantidad de maleza y cañas. Boix piensa que el Ministerio de Interior debería plantearse quitar dicha barrera, manteniendo, eso sí, la lucha contra el narcotráfico en la zona. En cuanto a la Junta de Andalucía, en primer lugar, el primer edil reclama la limpieza de la maleza en los márgenes del río Entrecastellar y la barriada de Guadarranque, porque considera que si se hubiera realizado probablemente no se habría provocado dicho efecto presa de Castor. Y en segundo lugar, reclamó al Ejecutivo autonómico la realización del encauzamiento del río Guadarranque, máxime cuando se trata de un punto incluido en el programa electoral del PP. Una destinada al Gobierno de España, aunque en este caso el responsable era del Gobierno anterior, del señor Sanz, como delegado del Gobierno de Andalucía, en aquel tiempo representando al Gobierno de Rajoy, que se hizo un book de fotos alrededor de esa barrera antinarcos. Quisiera que ya, hoy como viceconsejero de Presidencia y, por tanto, responsable del área de medioambiente de la Junta de Andalucía, visite la zona y vea que esa barrera antinatural puede provocar efectos contrarios a la vida de las personas, a la vida de las personas de los vecinos de Guadarranque, de Estación y de Taraguí. Y, por tanto, hay que buscar una solución. La solución no parte únicamente de que se realicen las limpiezas, porque siempre se hace a posteriori. En el mes de febrero se ha realizado una limpieza que hemos solicitado y hemos exigido desde este ayuntamiento por el temporal del mes de enero. Ahora, seguramente, vuelvo a pedir, a exigir una limpieza de la barrera y seguramente se realizará. El problema será en que hay un momento en que la naturaleza no espera esas limpiezas y, por tanto, hay que evitar ese efecto castor quitando la barrera antinarco si es necesario. Hay que mantener siempre viva la lucha antinarco. Hay que mantener siempre la lucha contra el narcotráfico. Sí, pero sin poner en riesgo otras situaciones como ocurre hoy en día con la barrera antinarco. Luego, esa responsabilidad que parte ahora mismo del Gobierno de España, de la actuación inmediata para la limpieza de la barrera antinarco, también hay que trasladarla a la Junta de Andalucía, porque si los márgenes del río Guadarranque estuviesen limpios, estuviesen atendidos y no hubiese ningún problema en todos los kilómetros que atraviesa desde Castellar hasta el mar y todos esos márgenes estuviesen, como digo, sin ningún tipo de maleza, de cañas ni ninguno de los elementos que hoy forman esa barrera junto a la barrera antinarco, pues quizás podríamos tenerlo. Pero tenemos la experiencia ya de varios años, tres años y medio desde que está la barrera antinarco, de lo que supone defectos negativos para la vida de las personas de Guadarranque, de la estación y de Taraguilla. Y lo vuelvo a decir, si hubiese habido ayer un aliviadero, una apertura de puertas del pantano de Castellar, se hubiese inundado toda la zona de la calle Molino de la Estación de San Roque, toda la zona de los pisos de la Noria en Taraguilla y toda la zona de la calle Redes y alrededores en la barriada de Guadarranque. Y si ya quieren resolver el problema de una vez por todas, en este caso una exigencia, una segunda exigencia, a la Junta de Andalucía, que es la responsable del encauzamiento del río Guadarranque. Un encauzamiento que, por cierto, forma parte del programa electoral del Partido Popular, forma parte del programa de gobierno del Partido Popular, que es quien gobierna la Junta de Andalucía y que señalaba en Medio Ambiente, en su programa de garantía de cambio, que decían ellos, que iban a realizar el encauzamiento del río Guadarranque en San Roque. Pues llevan más de dos años en el gobierno y no he visto ninguna actividad que vaya hacia ese encauzamiento del río Guadarranque. Unas obras, como digo, de carácter autonómico y que son más que necesarias para que no haya ningún tipo de peligro. Y ahora quiero poner en valor actuaciones municipales. Quiero poner en valor que este alcalde cuando llegó al gobierno había un problema de inundación. Por otro lado, el alcalde puso en valor las actuaciones municipales que han evitado mayores daños. En este sentido, señaló que se han invertido más de 700.000 euros en la estación de San Roque, cuyo resultado ha sido que no se ha inundado las calles de dicha barriada. Esa tranquilidad no se traslada ante una apertura de puertas del pantano, pero ante las precipitaciones hemos visto que esa inversión de más de 700.000 euros ha servido y que esa actuación de mejoras en las redes pluviales de la estación de San Roque, unida a las actuaciones que en materia de sanamiento se han realizado en el recinto ferial de la estación de San Roque, suma, como digo, más de 700.000 euros de actuaciones de carácter municipal financiadas íntegramente por este ayuntamiento y por esta entidad, es lo que ha provocado al que tengamos esa tranquilidad. Pero los vecinos de la estación de San Roque, de Taraguilla y de Guadarranque, siempre van a vivir intranquilos, no ya ante las fuertes precipitaciones que parece que las actuales infraestructuras municipales dan respuesta, sino ante una posible apertura del pantano de Castellar que suponga una suma más de agua, de precipitación y eso sí que es imposible de controlar si no se actúa, si no se desarrolla el encauzamiento del río Guadarranque, que nos perdonen todos los vecinos, vamos a realizar unas tareas de mantenimiento, de conservación de todos los municipios. Ha habido afecciones por estas precipitaciones en algunos viales, en algunas calles, en algunas plazas, sabemos que se han levantado nuevos socavones y en ese caso estamos realizando tareas de mantenimiento con todo el personal del área de obras y servicios, de Madesa, de Amanecer y estos días van a ser de reposición, de recuperación de la normalidad después de este elevado temporal. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.